Lo importante que ha sido para mí Dios en mi vida, lo importante que es que Él esté presente siempre. Si puedo dar como un ejemplo de un joven que trata de llevar su vida encaminada hacia Dios y que trata de hacer las cosas que la iglesia lo dispone, pues, dale un consejo al Papa. Pero yo creo que iría más muy bien sobre lo que dije, ¿no? El tema de saberle llegar a las nuevas generaciones y dijo que si de pronto me interesaba ayudarles y ni siquiera era como que el tema económico, más bien era como que... Yo los mandé. Ah, sí, yo lo que vino con usted. Estaba atrás suyo. No, mentira, no, no, no tuve nada que ver. ¿Se acabó el video? Ya, ok. Hola, queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. A mi lado está un amigo. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien igual. Que ha aceptado esa invitación. Sí. Así que vamos a tener una conversación muy, muy interesante. Espero que les guste y les edifique. Presten mucha atención. Bien, quisiera que tú mismo te presentes, aunque seguramente algunas personas ya te conocen. Bueno, igual para las personas que no me conocen, me presento, mi nombre es Michael. En las redes sociales me conocen como Asimón, creador de contenido. Tengo algunas otras cualidades, pero esa es como que creo que aquí ahorita significaría algo. Entonces, nada, mucho gusto. Como les digo, soy creador de contenido ecuatoriano, centro domingueño. Muy bien, Michael. Michael, nos hemos conocido desde hace unos meses, quizás, hasta un año. Ya a tiempo. Ya creo que tiene que ser, ¿no? Sí, a tiempo. Por una broma que me hizo. Sí. Yo tenía la intención de hacerle una broma. Y yo casi me la creo. Yo le decía que, tú habías hecho un video en un santuario aquí que se llama el bombolí. Sí. Y en el fondo de este video aparecía la Virgen María, ¿no? Ajá. Entonces, yo le mandé un mensaje así como muy serio, hasta decriminativo, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Esa imagen de la Virgen nos pertenece a la Iglesia Católica. Ha salido en tu video y te vamos a demandar, o te pedimos de parte de la Iglesia, que hagas un video públicamente, este, como pidiendo perdón por lo que hiciste. Uy, estaba difícil. ¿Y cómo me defiendo? Ante Dios. La verdad es que sí, me la creí, me asusté. Bueno, al comienzo así como que decía, será. Ah, yo sí imaginé que era por ahí una broma. Porque, o realmente sí se puede demandar por eso. No, 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 no funciona. Bueno, gracias. Entonces, esa fue como la primera comunicación que tuvimos. Yo intenté así hacer una broma porque estaba en ese tiempo con esa, con intención de contactar con algunas personas, hacer alguna broma. Y como sabía que tú eras un poco conocido aquí en Santo Domingo en ese tiempo, y ahora mucho más, ¿no? Entonces dije, ay, voy a intentar. A la final, él fue muy precavido, no hubo cómo hacerle y quedó como en secreto. Claro que sí. Nunca salió ese video. No, nunca salió. Bueno, creo que no, no, o sea, no caí. Sí, sí, no caí, ese es el punto. Entonces, ahí prácticamente por ahí nos saludábamos por redes sociales. Y te invité a una conversación. Sí. El año pasado tuvimos aquí también. Y que este video actualmente en Facebook no se pudo volver a subir porque ocurrió una cuestión ahí con unos influencers que me denunciaron mi contenido. Y a la final, qué pena, tuve que eliminar todo, ¿no? Los que están aquí seguramente se acuerdan de esto, ¿no? Y entonces le he pedido ahora otra vez que venga y nos comparta un poquito de él. Claro que sí. Michael, he reconocido que eres un joven, un hombre de fe. Cuéntanos un poquito cómo fue el ambiente quizá desde casa, no sé, desde pequeño. Bueno, mi familia es muy, muy católica. Sí, siempre he sido católica, siempre como que he estado inmersos en el tema de la religión. De pequeño, por decirlo así, mi mamá siempre ha sido como que las señoras que se llevan súper bien con los sacerdotes de la comunidad. Ya, entonces, recuerdo, ¿no? Que donde yo vivía, viví como dos, tres años en Machachi, cerca de Quito. Había un sacerdote de ahí y mi mamá se llevaba súper bien que los fines de semana les había invitar a comer y todo. Yo, bueno, también niño, no entendía mucho el concepto. Más bien iba por la comida. Pero sí, me acuerdo que por ahí más o menos ya iba como que la conexión con el tema de la religión. Y mamá siempre muy católica, siempre va a misa. Bueno, a mí me faltaría un poco, tal vez, adoptar un poco ese, bueno, lo de ir a misa todos los fines de semana como lo hace mi mamá o lo hace mi abuelita. Pero sí, mi familia siempre ha sido muy católica, muy, muy católica. Y también sé que según un podcast que hicimos en tu canal, todavía has hecho la primera comunión, la confirmación. Todos los que hacen, todos están ahí, para no hacer antes de casarme a la pura. Y también me parece interesante algo que ahí te sucedió. Tú esto que realizaste, lo hiciste conscientemente, con fe, porque suele pasar que muchos jóvenes, y es prácticamente lo usual, que van a la confirmación y todo, pero casi que lo hacen como por obligación, ¿no? Claro. Y esto no, digamos, no habla tan mal de ellos que a veces, inclusive del mismo catequista o de la misma iglesia, ¿no? Ahí hay una culpa de los dos lados, ¿no? Entonces, para ti, muy sinceramente, ¿fue algo que lo viviste a conciencia o más o menos, o sencillamente fuiste por pura obligación? 50-50. Bueno, la verdad es que donde yo hice la comunión y la confirmación, fue igual en, bueno, fue en Machachi. Sí, bueno, los dos fueron en Machachi, ahorita que me acuerdo. ¿Cuánto tiempo realmente dura la comunión y confirmación? Normalmente unos cinco años. ¿Cinco años? Cinco años. Yo hice, creo que el Express. No, bueno, no sé realmente por qué, pero al menos donde yo la hice, que era con el sacerdote mismo de la comunidad, fue en seis meses. ¿Cuántos años tenía? Tenía, a ver, la comunión, sería hasta los 11 años, tal vez, y la confirmación igual seguido como a los 12, hasta entre 12 y 13. Más o menos esa fue la edad. Sí, pero sí, la hice así, el plus, como confirmación plus. Sí, no sé, no sé por qué era así. La verdad, era todos los sábados y domingos. El domingo incluía el tema de la misa y igual tenías que estar en, era casi todo el día. O sea, sábado todo el día, domingo todo el día. Ya te van a preguntar en qué sacerdote, en qué parroquia. No, no, yo no puedo decir. O sea, no sé por qué era así, la verdad. O sea, ahora ya también me di cuenta porque en Santo Domingo le preguntaba a muchos amigos cuando ya vine acá. Y muchos me decían, ah, sí, dura bastante, son años. Y yo, sí, ¿cómo años? Yo hice dos meses. No, mentira, seis meses, seis meses. Hice seis meses, le digo, y bueno, no sé cuál sea la doctrina o por qué sería así. Sí, a veces, si hay sacerdotes que, sobre todo antes, que no había una estructura. ¿Cinco años? ¿Cinco años? ¿Todos los días o fines de semana? No, solamente los fines de semana, entre una hora, una hora y media. La comunión. La comunión, dos años. Y luego año bíblico y dos años de confirmación. Uy, estoy de neuda. Estoy menos seis años, menos tres años. Entonces, dices que fue como 50-50. O sea, en el sentido de obligación y de... No, bueno, creo que sí influye bastante el tema, quizás, de la edad, ¿no? Porque yo creo que quizás uno con mayor edad podría captar más o entender más a lo que realmente va a la comunión o a la confirmación. Porque quizás uno como niño no tiene muy bien claro el concepto, no lo entiende bien y va, tal vez, a sociabilizar, va a jugar. Y por esa razón, quizás muchos como que dicen, ay, es mucho tiempo o es aburrido. Yo creo que por ahí sí podrían como que quizás hacerlo a mayor edad. Sería un poco más entendible para quienes lo hagan. Sí, en la iglesia nosotros hacemos o intentamos dos cosas. La primera es que prontamente accedan a la gracia. Pero sí, lo que tú dices, no puede ser sacrificando el entendimiento, ¿no? Entonces, sí, hay que buscar como esa forma actualmente a los niños que ven, los padres que tienen el fervor, el deseo de realmente acceder a la comunión. Inclusive a los nueve años ya se les permite en la catequesis, ¿no? Pero luego en la confirmación, estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Que no pienso que sea inmediatamente que la realicen si no tienen la capacidad de reflexión, de interiorizar, ¿no? Seguramente habrá algún chico que pueda hacerlo, ¿no? Pero de ahí sí, sí es muy interesante que muchos de los jóvenes que lo hacen cuando ya están más grandes, saben asimilarlo mejor y se comprometen un poco más. Claro, y lo entienden mejor. Porque digo, al menos yo lo hice como hasta los 13 años dentro de ese lapso de edad, ¿no? Y sinceramente no me acuerdo mucho de lo que recibí ahí. Y bueno, también porque era corto, ¿no? Claro. Pero sí no recuerdo mucho y quizás eso sí influye, ¿no? Porque quizás a esta edad hubiese sido un poco más, bueno, hace unos años hubiese sido igual un poco más fácil para mí entender qué estoy haciendo ahí y cuál es el objetivo. Que es lo importante realmente en una comunión y una confirmación. Sí, chévere. Eso es también como una jalada de orejas, ¿no? Una llamada de atención para los sacerdotes, ¿no? Inclusive para todos, ¿no? Que tenemos que procurar que se formen bien los confirmándolos y no terminan. Así. No, no, no. Lo que a mí me admiró en ese podcast que teníamos por allá era que tú tenías conocimiento, o sea, de la doctrina, ¿no? Sí, sí. O sea, seis meses, por lo menos. Por ahí más o menos capte cosas. No, igual como le digo, mi familia siempre ha sido de ir a misa. Quizás ahora no lo hago tan seguido, pero antes sí. O sea, antes mi mamá igual me llevaba. Y se entiende, o sea, uno escucha y entre todo capta muchas cosas. Entonces, sí, por ahí tal vez sea el conocimiento muy básico que quizás tengo. Michael, en ese tiempo que te conozco, la primera página de presentación de ti fue un video en Facebook que ¿qué hacías en la cuarentena? Me está buscando el más tranquilo. Ah, sí. Justo en esa etapa, pues, por el tema de la cuarentena fue también que inicié a hacer videos. Me divertía bastante y me divierto incluso ahora haciéndolos. Entonces, por ahí, ha de haber visto uno... Ha visto el más tranquilo, lo bueno. Lo importante. Lo que justamente me impactó era que justamente hacías humor muy sano, ¿no? Y yo también me reía con lo que veía. Una vez te vi en la ventana de tu casa, creo que estabas cantando. Le estabas dedicando como una serenata a los del barrio. Es que eso era muy común en la cuarentena. Había videos de gente que cantaba así como que en los conjuntos, en los edificios. Y yo dije, bueno, hagámosle una parodia de eso. Y como tal, ya mi barrio a este punto ya entiende ya. Y ve el de la peluca. Y entonces, te conocí por medio de la comedia. ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, es un poco... Digamos así, se construye desde que era muy joven. Porque siempre me ha gustado el audiovisual. O sea, el tema de grabar. Yo me acuerdo que en el colegio, cuando llegué a casa en todo el domingo, no tenía muchos amigos. Pasaba mucho en mi casa. Siempre fue muy tranquilo. De hecho, siempre he sido muy tranquilo. Con el sentido tal vez de salir o las mismas amistades. Y me acuerdo que pasaba mucho en mi casa. Y bueno, yo tenía una cámara de esas muy antiguas. De esas que solo tomaban fotos. 12 megapíxeles. De casa. Las de familia. Las de paseo. Que siempre toman la foto. Y yo tenía una de esas. Y me acuerdo que mis papás salían a trabajar. Yo me quedaba solo en la casa. Llegaba así a mis deberes. Tenía como desde las 4 en adelante libre. Entonces, bueno. Viendo por ahí así videos. Digo, voy a grabarme. Me grababa así haciendo... No sé. Escenas de películas. Solito, solito. Totalmente solo. Videos que nunca se han publicado. Nunca. Ojalá los encuentren. Si hay un par. Pero me da vergüenza ajena. Me grababa yo. Y editaba. Y era como que lo veía. Y ya. Ahí quedaba. Ya, bueno. Está chévere. Y así con el tiempo. Fui como que también a... Como que me empezó a gustar bastante el tema de YouTube. Porque ahí justo nació YouTube. Casi empezaron los primeros YouTubers. Me divertía mucho viendo YouTubers. Entonces yo decía. Bueno. Voy a hacer lo mismo. Y hacía lo mismo. Y tampoco lo subía. O sea, realmente era para mí. Hasta que un día me arriesgué. Y dije. Voy a subirlo. Voy a ver qué tal le va. Lo subí. Lo vieron como chuta. ¿Qué? Unas 20 personas. Yo era chuta. Y así 20 personas. Yo era el video. Bastante. Porque en el colegio no era... Bueno. Casi nadie. Y eran puros de mi curso. Y me acuerdo que al siguiente día llegué al colegio. Y me dijeron como que. Oye. Qué chévere el video. Estuvo divertido. Y yo. En serio. Qué chévere. Y ahí empecé. Como que en el colegio tuve una etapa donde hice. Como que todas las semanas hacía video. Y hasta que lo dejé. Por el tema de estudios. Igual por la universidad. Pero esos videos entonces tú los publicabas. Algunos están en mi YouTube. Así están. Sí, sí. ¿Qué al fondo? Al fondo. Hace 7 años. Ah, mira. Sí, sí. Por ahí están. Igual me dan vergüenza ajena. Pero ahí están. Ahí están los inicios. Y ahí se quedaron. Y como que siempre he sido como de etapas. Pasaron como unos 2 años. Volví a hacer. Hice unos cuantos. Y de ahí volví a hacer otra vez. Hasta que ahorita. Pues como hace 2 años. Empecé a hacer ya como que dedicado. Y metiéndole bastante, bastante compromiso. Y fue cuando. Pues ya. La gente lo empezó a ver. Y le empezó a gustar. Chévere. Y. ¿Lo consideras ahora. Como una etapa. Como. Un trabajo indeterminado. Quizá inclusive de por vida. ¿Cómo llegó ahora para ti. Redes sociales, comedia? Bueno. Ya a esta edad. Uno siempre se pregunta. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Sí. Y quizás antes no se entendía el tema de. De redes sociales. No se veía como un. Medio para hacer ingreso. Como un trabajo realmente. Muchas personas no lo entienden. Y mis papás tampoco lo entendían al inicio. Pero como que veía. Ah sí, chévere. Pero. Y al inicio no se gana. Pues al inicio. Puro amor al arte. Hasta que llegó un punto donde. Lo empecé a hacer como. Lo empecé a ejercer como un trabajo. Le metí todo lo que necesite un trabajo realmente. Que es compromiso. Responsabilidad. Y ponerte a hacer las cosas. Y se dio como un trabajo. Actualmente es. Es mi mayor fuente de ingresos. Es donde yo genero pues. Como un trabajo. Mis papás ya lo entienden más o menos. Ya cuando ven el primer pago. Ya dicen. Sigue nomás. Entonces. Ponte nomás la peluca. Yo te compro otra. No. De verdad. Ahorita ya hasta me dicen. Ah mira. Debería hacer un video de este. Y que al inicio es como que. Yo me imagino a mi mamá. Que mientras yo estaba grabando. Ahí ella barriendo. Y como. ¿Qué está haciendo? No. Pero ahorita ya lo entienden. Ya. Ya cachan más o menos. Y. Y bueno. Actualmente como digo. Es mi. Mi fuente de ingreso. Quiero sacarle el mayor provecho. En el sentido de que es un trabajo que me gusta. Y quizás muchos no tienen esa facilidad. De encontrar algo que les apasione. Y que. Y aparte les dé dinero. O sea. Creo que para mí es. Realmente un logro. Entonces. Ahorita es eso. No sé qué pasará en el tiempo. Pues. Igual. Yo siempre he dicho. Que el día que me deje de gustar hacer esto. Yo lo dejaré de hacer. Porque ya no sentiré la misma energía. O ya no transmitiré lo que quiero transmitir. Que es como. Como esa pasión por hacer los videos. Entonces. El día que lo deje de sentir eso. Lo dejo de hacer. Y. Pues igual también. El día que a la gente quizás ya no le guste. Porque uno crece. ¿No? Ya. En unos 30 años. Ya pone su peluca. Ya no pega. Ya mucho. Entonces. Hasta ese punto lo haré. Es una etapa de mi vida ahorita. Igual. Espero. Y. Anhelo. ¿No? Que quizás en el futuro ya no sea como creador de contenido. Pero sí tenga que ver por ahí en algún. En algún trabajo que tenga que ver con el tema de audiovisual. Sí. Sí. Puede ser por ahí. O ejercer mi título. También. Por último. Lo que más le gustaría a mi mamá. Que sí. Sería. ¿Qué suena? Ya viene la bomba. Ah. Me parece un conteo regresivo. Es el tema de ahí. Aquí suena cada hora. Ah. Por si acuerdan. Para que se acuerden. Aquí. Pero así. Michael. Tuviste la gentileza hace unos días de invitarme a tu fiesta de cumpleaños. Sí. Lo pensé mucho. ¿Será que el padre se siente cómodo? Lo bueno es que cuando yo llegué. Se calmaron. Todo estaba tranquilo. La vamos y así. ¡Fum! De verdad. Llegó el padre. Todos guardaban lo que tenía. Lo estaban tomando. Entonces. Bueno. Para mí fue un detalle muy grande que me incluyas en ese círculo de amigos. Y cuando cada uno está dando sus palabras. Tú dijiste algo que me llamó la atención. Y fue que al mirarlo. A todos. Porque él se encontraba. Digamos. Había una mesa. Él estaba aquí. Y todos los amigos alrededor. Tú dijiste. Cuando los veo a ustedes. Reconozco una etapa de mi vida. Es como. No sé. Me imagino que tú has de haber pensado. Tal edad. Después conocí a él. Luego a él. Acá. Llegó ese a mi vida. Luego la de acá. Está igual. Entonces. También estaba. Yo ahí metido. ¿No? Entonces. Lo que yo pensaba también ahí. En ese contexto era. Qué chévere que. Reconocer. Digamos. A un sacerdote. Evidentemente. Lo que esto conlleva. Sacerdote significa. Que habla la palabra de Dios. La fe. Y todo eso. Sí. Entonces. También que lo incluyas. Ahí en eso. No. Hablando de mí. Sino. De la fe. ¿Cómo. La fe. Crees que. Te ha ayudado a ti. O. O inclusive. Has visto en algunas otras personas. Seguramente también habrán. Malas experiencias. Evidentemente. Pero. Tú. ¿Cómo. Has visto. Que la fe. Puede ayudarte a ti. O que podría ayudarle. A algún joven. Bueno. La verdad. Es que eso sí es. Es muy. Es muy. Interesante. Diría yo. Porque. Recuerdo que cuando. Justo pasó. Lo que le conocí. Que me hizo la broma. Y como que justo. Ya me dijo. Quién era. ¿No? Yo sabía que. Era un sacerdote. Igual. Unas amigas me dijeron. Ah sí. Es el padrecito Byron. Ok. Si era una etapa. Donde yo. Quizás. Sí sentía. Y ahora lo acepto. Y lo admito. Sí estaba un poco alejado de Dios. Y yo siento que. Que es. Quizás es la manera de Dios. De. Como que. No sé. Tocarme así. Michael. Mira. Recuerda. Y. Y. Son cosas realmente que. No solo eso. Incluso no sé si se acuerda. Que ese día que grabamos el podcast. Justo usted me dice. Le estaba contando algún. Pero un pecadillo chiquito. Así que hice. De estafa. Pequeña. Y el padre me dice. No. Deberías. Dijo. Devolver. Solo para que. Para que sepan. Cuando dice de estafa. Era una cosa realmente pequeña. No crean que. Y estafó por ahí. Dos cursos. La rifa falsa. Era muy pequeña. Pero bueno. Justo. Usted me dijo. Que sí. Que debería. Devolver eso. ¿No? Que si realmente se ha arrepentido. Debería devolver. Y justo así. Casualidad de la vida. Acabamos el podcast. Y llega a la puerta. Una fundación. Igual. Como que. Más o menos. Me cachaba quién era. Y dijo que si de pronto. Me interesaba ayudarles. Y ni siquiera era como que. El tema económico. Más bien era como que. Yo los mandé. No hubiera. No hubiera ido con usted. No hubiera. No. Y de verdad. Fue así. Y yo me quedé con eso. Porque dije. O sea. Justo usted me menciona eso. Y pasa. O sea, yo digo, esto no es casualidad Realmente sí es un mensaje Y me acuerdo que llegaron ahí a una fundación Y yo le dije, claro, por supuesto, te voy a ayudar Y hasta el día de hoy, en lo que he podido, les he ayudado Quizás tal vez No mostrando mucho esto Siento que, no sé Es un poco conflictivo el decir Yo ayudo y quiero que vean que ayude Tal vez sí motive a personas Eso sí funciona así O sea, sí puedes decir, ah, él ayuda, yo también quisiera ayudar Pero bueno Quizás muchas personas no lo hacen por eso Entonces yo siempre he sido como que ayudo Bueno, mientras sé que mi ayuda llegó Y que hizo bien a alguien Y apoyó a alguien, pues está bien Entonces yo digo, justo en esa etapa que usted aparece Yo sí estaba un poco Con, quizás Alejado de Dios Con muchas cosas en mi cabeza Muchos problemas Y yo dije, no, esto es un llamado a atención Y debo prestarle más atención A lo que sí es importante en mi vida Y fue así, incluso ahora Me siento más tranquilo De verdad, o sea Yo no me había confesado en años Me llegué a confesar con el padre Byron Él sabe todo Lo bueno, lo malo, ahí está Se lo sabe el padre Y me ha ayudado bastante Me ha ayudado tal vez a A ganar esa paz Que quizás uno No sé, no tiene cuando O sea, muchos quizás Al momento de imaginarse Creador de contenido Piensan, ah, eso es No sé Siempre pasan felices O siempre pasan Como que en la joda Por decirlo así Pero realmente no es así Quizás alguno al estar así Ante una cámara Y ante personas Como que sí Sí le afecta bastante El tema de Ansiedad Depresión El creativo Para mi parecer Es muy sensible Entonces Yo sí necesitaba Esa paz Y realmente confesarme Me ayudó bastante Y eso como le digo Un joven que quizás Hace años no lo había hecho Lo hice una confirmación Y cuando lo hice Me sentí muy bien Así que me quedé con eso También digo Son cosas que sí aportan A mi vida Son cosas positivas En mi vida Y estoy feliz con ello Como tal Aquí atrás Hay dos hermanos De la comunidad Y solamente Por si funciona Si es que no tienen Pregunta de eso Lo corto Alguien quisiera Preguntarle algo Michael En esa etapa Que dijiste Que había una transición En tu vida Que estabas con Tus cosas Y conoces al Padre Que sientes que Dios Te dice Oye estoy aquí Existo Bueno Una cosa que dijiste Fue lo de la confesión Que hiciste ¿No? Sí Y de allí Por ejemplo ¿Qué has vivido O qué has intentado Como que mantener En tu vida Para que Para seguir recordando Su experiencia O seguirla revivando Actualizando cada día? Bueno La oración Quizás Antes También no lo tomaba Mucho en cuenta Ahora pues Con Con un poco La guía Igual del Padrecito Me mantiene Cuando tienes un problema Y si Diosito Estoy aquí No No está bien Realmente Dios Debe estar en En todo momento En lo bueno En lo malo Y te ayudará A reflexionar Hablar con Él Es muy importante Para tú estar tranquilo Entonces eso es algo Que quizás Se ha incluido en mí También el tema De ver un poco Lo bueno Lo malo Tener una guía Eso es importante Tener una guía Y el Padre Para mí ha sido también Una guía Dentro de eso O sea Me ha tranquilizado En muchas cosas Me ha hecho reflexionar Me ha hecho pensar Antes de actuar En muchas cosas Y eso está muy bien Para mí Como tal Gracias Algo que yo quisiera También añadir A la experiencia Muy personal Muy De Michael Es que Quizás Aquí habrán algunas personas Sobre todo yo pienso No sé En señoras Señores Que Como ya viven Mucho tiempo Su fe Y dicen Pero padre Este No sé Él Ha dicho Que no va a misa Los domingos Pero Pero Qué ejemplo Va a ser Quizás Alguno de ellos Puede pensar en eso Y yo quiero decirles A ellos Lo siguiente Y es que Cada persona Tiene un proceso Cada persona Tiene un camino Tú estás En el tuyo Tus pasos Evidentemente Dirigiéndoselos Hacia Dios Pero Es interesante Cómo Dios Va Como moldeando La vida De cada persona Para Llevarlo Hacia sí De una forma Siempre Muy personal Por ejemplo Yo te podría Decir Michael Es que Tienes que ir a misa Los domingos Pero tienes que ir Y tienes que ir Que de hecho De alguna manera Yo te lo digo Pero no así Como que Oye mira Y que Ni sé qué Ni sé cuándo Sino porque Como te conozco Veo tu Proceso Entonces Hay que respetar Mucho también La personalidad De cada uno Hay algo que se llama El ideal Y El presente El ideal es A lo que Uno Desea llegar Por ejemplo Yo quiero ser santo Y no lo soy Entonces todos También deberían Recriminarme a mí Constantemente Usted todavía no es santo ¿Qué le pasa? Michael está en un camino No quiero decir Que él terminará Sino ser sacerdote O que va a ser religioso O quizás No lo sé No se sabe Pero lo que quiero decirle Y también Para que tú Lo reconozcas Que tengas un ideal Yo quisiera Vivir Mi fe De la forma Más Responsable Más perfecta Ahora me encuentro aquí Estoy caminando Entonces Así es como yo Te he visto Desde Que hemos Entablado la conversación Y por eso La relación Inclusive Y por eso Digamos Vamos De a poco Dando pasos Y evidentemente Si en un momento Inclusive Venga Michael Que llega a decir Me declaro ateo No creo No esperemos eso Pero bueno Pero si es que llegase A pasar eso Inclusive Nosotros Como católicos Tenemos que respetar Mucho el proceso De cada uno Porque puede ser Que ahora Esta dificultad Que tiene Para asimilar La fe La iglesia No Este Muy bloqueada Pero repito Dios tiene un proceso Un camino Con cada uno Con cada uno De los jóvenes Y lo que tenemos Que hacer Es orar mucho Para que Ya Pasado Este Este muro O ya Transcurrida Esa etapa Entonces Pueda llegar A ese ideal Que como evidentemente Yo sacerdote católico Yo lo que esperaría De ti Es Que sea realmente Un santo Pues imagínate Hay Este Un santo Comediante Nadie se lo esperaría No pero Es muy cierto Padrecito Y también creo Que es muy importante Yo quizás Muchas veces Si le he dicho Que Que realmente Eso es lo que quizás Le falta un poco A quizás A muchos sacerdotes A la iglesia Como tal Es entender A los jóvenes Porque quizás Yo creo que Hay maneras De saberle llegar A las personas Igual Como joven Puedo decir Que Que Previo Al padrecito La mayoría De esas personas Que yo he conocido Quizás han sido Muy serios Y todo ese Ese carácter Quizás No conecta Muy bien Con Los jóvenes Y no hace Que el mensaje Que quizás Ellos quieran dar Llegue Entonces Entender eso Quizás De por eso Lo he invitado Al padrecito Que tal vez Eso se abriese Un poco Con mis amigos Los entienda Porque eso es importante Porque para llegar A ellos O para llegar A ese nicho Que es Los jóvenes La adolescencia Tienes que entenderlos Si no los entiendes Quizás Nunca van a entender El mensaje Que tú quieres dar Sí Eso me parece También Un aporte De tu parte Hacia nosotros Hacia la iglesia Hacia mí Como sacerdote La otra vez Yo te hice una pregunta Quiero hacerlo Otra vez Porque Ese video No No está No está por ahí No pasa nada Entonces Yo te pregunté Si tuvieras Al papa Francisco Aquí O al papa Del momento Aquí Y él te dice Michael Sos grande Como es argentino Como argentino Estoy escuchando A muchos jóvenes Justamente Para que sepas En la iglesia católica Hay algo que se llama Actualmente El camino sinodal Y están En la iglesia católica Están realizando Como encuestas Preguntas En todo el mundo Al respecto De algunos temas Entonces La iglesia está Ahorita en escucha Para luego Dar una respuesta A lo que ha escuchado De todo el mundo Específicamente Evidentemente De las nuevas generaciones Los jóvenes Entonces Si el papa Estuviera aquí Y te dice Michael ¿Qué me puedes Recomendar a mí? ¿Sí? Piénsalo ¿Qué me puedes recomendar A mí como el papa? Una sugerencia Sencillamente Para que yo la escuche Y pueda reflexionar Al respecto Para llegar A los jóvenes Muy difícil ¿No? Porque qué grande Darle una sugerencia Al papa Darle un consejo Al papa Pero yo creo Que iría más Muy bien Sobre lo que dije ¿No? El tema de saberle Llegar a las nuevas generaciones Que yo creo Que incluso El nuevo papa Sí está muy inmerso En eso Y lo trata ¿No? Porque se lo ve Que es un poco Más moderno El tema De que ya use Redes sociales Es mucho Bastante Y llega Porque a veces uno Quizás Como uno está ahora En el tema de redes sociales Ve Ve los tweets Del papa Y le llega Y le llega el mensaje Más que quizás Yo que sé Quizás hay otros métodos O había otros métodos Donde él comunicaba Esas cosas Pero el mensaje Iría por ahí Que tratemos De entender más A las nuevas generaciones Que él sea el ejemplo Para muchos sacerdotes Muchas iglesias Que se entiende El tema De cómo llegar A los jóvenes Que es muy importante Ya que todo se moderniza Quizás antes El tema de la televisión Un ejemplo La televisión era muy visto Ahora ya casi nadie lo ve Ahora es el tema de internet Y así pues Todo va cambiando Entonces Siento que por ahí Iría mi mensaje Igual Papa Si está viendo esto Si está por ahí Desde Argentina O en el Vaticano O donde esté Quiero decirle eso Que las nuevas generaciones Somos muy O sea Como digo Muchos Creemos Amamos a Dios Pero quizás Nos falta Ese incentivo Ese pequeño empujón Que quizás Como digo Yo lo he obtenido Conociendo al padre Bayron Y él ha sabido llegar O sea Se ha sabido adaptar Bastante a como soy Ha respetado Muchos de mis tiempos Y para mí Eso es muy chévere Porque Quizás Yo decía Chuta Si no voy El padre se va a enojar Pero realmente Él entiende muy bien Que es mi proceso Y es cuando Yo sienta Y cuando yo realmente Y será mejor incluso Que yo lo haga Con mi propia voluntad Que yo sé que lo voy a hacer Estoy muy seguro Entonces Por ahí iría mi consejo Que se adapte un poco A las generaciones Sea ese impulso Sea ese incentivo Que quizás necesitan Las nuevas generaciones Para poder apegarse Un poco más a Dios Sí Solamente algo Añadir Sobre todo Como el público Muchas de las personas Que escucha Son católicas Entonces a veces Ver el sacramento del matrimonio Porque ya las generaciones Actuales no se casan Entonces evidentemente No es este El sentido Sino más bien Como hemos dicho Como el ideal Hay un proceso El sacerdote La iglesia Escucha A las generaciones Actuales Y de una forma moderna Llegar a ellos Con la verdad divina Con la verdad de siempre Y manteniendo las bases Que son importantes Exacto Sí Quizás como para terminar Michael Si es que por ahí No tienen otra pregunta ¿No? Sí Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y usted? Sí, bien Muy bien Solamente le quería Decir si podía Enviarle un mensaje A los jóvenes Que tal vez piensan Que La iglesia es solamente Para personas ya mayores Para Porque a veces Eso piensan Claro Que es solamente Para gente Que está buscando a Dios Yo Este He oído Algunas personas Que dicen que A la iglesia van Los ancianos Porque Ya están prontos A encontrarse con él Pero ¿Qué mensaje le daría Usted a los jóvenes De que De que piensan esto Que Que es algo aburrido Y que piensan Que solo es para Personas ya Mayores Claro No Sí, sí Es muy cierto La verdad Ese pensamiento En muchas personas Está Yo Más bien quisiera Si Si alguna persona Que está viendo Me conoce O bueno Más o menos Entiende lo que yo hago Que me tome como Un ejemplo De que O sea Que quizás Lo importante Que ha sido para mí Dios en mi vida Lo importante Que es que Él esté presente Siempre Si puedo dar Como un ejemplo De un joven Que Que trata De llevar su vida Encaminada Hacia Dios Y que trata De hacer las cosas Que la iglesia Lo dispone Pues Háganlo Quisiera hacer Un ejemplo Para ustedes Dentro de todo El contenido Que yo hago Muchas personas Quizás Ni siquiera Conozcan Esta etapa De mí Pero si está Ahí Está presente Y ha sido Quizás Incluso Puedo otorgarle Parte del éxito Que he obtenido A Dios A Todo lo que Quizás Dios ha puesto En mi vida Y muchas cosas Más Este pensamiento De que quizás La iglesia Si es para Solo personas Adultas Es muy cierto Pero no es así Realmente La fe Y Dios Debe estar presente En toda tu vida En todo momento Y te va a dar Mucha paz Que es lo único Que yo les puedo decir No quizás obligarlos A que lo hagan Pero Si yo les puedo Dar mi testimonio Es que a mí Me ha dado Mucha paz Y que si quizás Muchos lo estén Buscando ahora La van a obtener Si es que se apegan Un poco más a Dios Eso Gracias Michael Muchísimas gracias Por aceptar la invitación Gracias a usted Patricio Por invitarme La verdad Qué bueno Que también Me tome en cuenta O sea Para mí también Es importante Y realmente Me alegra mucho Saber que Dentro de Quizás Del proyecto Que usted tiene Dentro de las redes sociales De comunicar La palabra de Dios Me tome en cuenta Para poder hablar Y poder también Dar un mensaje Para mí es muy Muy chévere Qué bueno Realmente Me alegra mucho También Espero que Vos ayes también Se sientan Con ese sentimiento Que tenemos Actualmente Por compartir La fe Compartir La palabra de Dios Entre los jóvenes Y qué extraño Para algunos En medio de Un influencer Que llega a tantas personas En medio de la comedia Y todo esto Y el rostro Este Que muchos no ven Como tú has dicho Pero que Está allí presente Y que también Es el motor Para muchas de sus Actividades Prácticamente Llegamos al final Quisiera Darte Y darles a todos La bendición Así que Pueden disponerse Para recibirla Gracias El Señor Este con ustedes Con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Michael Muchas gracias No Gracias padrecito Por invitarme Igual a todas las personas Gracias por ver este video Y espero que Les haya ayudado en algo O les haya hecho Reflexionar alguna cosa Que ya hemos dicho Hasta pronto Cuídense mucho Gracias por ver este video Gracias.